Bueno, lo partimos. Mordida, mordida, mordida. No descubran. Vamos a quemar. Vamos a quemar. Nos quedamos todos, nos quedamos con mi corazón. Las de Estados Unidos chinguen todas su madre pusta. Todas su flera, las de Estados Unidos chinguen sus chingues. ¡Qué pastel! ¡No hay! ¿Cómo lo dejaron? ¡No! 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 ¡No!